Bueno, pues buenos días a todas y a todos y damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de 12 de junio de 2019. Bueno, pues comenzamos esta sesión con un único punto del orden del día, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, señor secretario. Sí, bueno, se han remitido los borradores de las actas para que formulen las observaciones y procede. ¿Hay alguna observación a las actas? Pues entiendo que se dan… ¿Hay alguna observación? Sí, que hemos advertido que faltan muchas por aprobarse. Del pleno, sí, sí. El micro. Entonces, estamos hablando de la última acta del pleno. ¿Hay alguna observación? Entiendo que se ha aprobado. Por lo tanto, se levantaría la sesión de este pleno y pasaríamos a la convocatoria de todas las comisiones informativas en sesión extraordinaria de todas las actas que hay pendientes a aprobar, señor secretario. ¿No se oye? Ahora sí. Sí, bueno, es una convocatoria conjunta de todas las comisiones. Se han remitido las que estaban disponibles. En cuanto a lo que ha comentado el señor Oliván, ¿hay alguna incidencia, sobre todo en la Comisión Informativa de Cultura, por una baja laboral del secretario de la comisión? ¿Hay alguna otra cuestión en estas actas de comisiones? Entiendo que se aprueban. Bueno, pues, aprobadas las actas, levantamos la sesión. Y antes de irnos, que tengan la palabra aquellos concejales o concejalas que quieran dirigirse como última sesión plenaria de este mandato 2015-2019. Entonces, si os parece, empezamos de orden de menor a mayor. Y, por lo tanto, Aragón, si puede, quiere tomar la palabra. Bueno, simplemente por parte del Grupo Municipal Aragón, si puede, ha sido todo un orgullo pertenecer a esta corporación municipal, ejercer, pues, bueno, pues, como concejal y como parte del equipo de gobierno con responsabilidades del Ayuntamiento de Huesca. Pues, bueno, simplemente desear que este Ayuntamiento siga imperando la cordura y, pues, bueno, desear todo lo mejor para la ciudad de Huesca y que la extrema derecha, desgraciadamente, pues, no tenga que alcanzar el poder en esta ciudad. Gracias, señora Romero. Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Quiere transmitir algo? Grupo Municipal Cambiar Huesca. Señora García. Muchas gracias, señora alcalde. Ha sido un honor para mí formar parte de este pleno durante cuatro años con todos ustedes. Pedir disculpas si en la trifulca política pasé las líneas y afecté a lo personal porque no era mi intención. Agradecer a mis compañeros y mis compañeras de Cambiar Huesca este último año, el apoyo que me han dado y, sobre todo, a la familia, como la suya, verdad, que habrán aguantado todo lo posible. Y decir que yo he trabajado cuatro años para y por la política, nunca de la política. Las preposiciones son muy importantes en las frases y en la vida. Y les deseo que tomen las mejores decisiones estos cuatro años, que luchen con todas sus fuerzas contra el machismo, contra el racismo, contra la xenofobia y la homofobia, porque lo van a necesitar. Se viven muy malos tiempos para el bien común. Muchas gracias. Gracias, señora García. ¿Alguna intervención más del Grupo Cambiar? Grupo Municipal Socialista. Señor San Clemente. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo despedirme de todos los concejales y concejalas que habéis estado conmigo en esta legislatura. Ha sido un placer el haber estado aquí, el haber vivido situaciones buenas, malas, pero, sobre todo, el haberos conocido. También agradecer, no solamente a los concejales, sino también al personal de la Casa del Ayuntamiento. Agradecer también a mis compañeros que hoy me acompañan allí, a mi familia y a todos por el gran honor que he tenido de representar a esta ciudad estos cuatro años. Muchas gracias y os deseo a los que os quedáis lo mejor para esta ciudad, de verdad. Muchas gracias. Gracias, señor San Clemente. Grupo Popular. Señor Rodríguez. Bueno, yo también quería despedirme. Ha sido un honor formar parte de la corporación estos dos años y medio, más o menos, que he estado. El principal valor que me llevo es haberos conocido a todos, al margen de las disputas políticas. Sé que sois excelentes personas. Muchísimas gracias y que sepáis que me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Mate. Gracias, señor Rodríguez. Pues nada, yo solamente decir que he estado muy a gusto estos nueve meses. Gracias, que gracias en primer lugar a mis compañeros del Grupo Popular, que si antes éramos unos buenos amigos, ahora somos más buenos amigos. A todos los miembros de esta corporación, a los trabajadores del Ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Yo he intentado trabajar y hacer lo mejor que he podido, aunque ha sido un espacio muy corto. Y desear a la nueva corporación, pues, que el mayor de los éxitos que a esta ciudad buena falta le hace. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Mate. 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 Gracias, señor Mate.